¿Qué onda gente de YouTube? Aquí su amigo Nectar y en los juegos que se vienen para 2013 PC, así es, aquí ven PC, Ghost Warrior 2 PC y acá arriba PC Pues como ya se los dije, el primer título es Sniper Ghost Warrior 2 para PC Les dejo obviamente el link en la descripción de este post y todos los juegos que están acá abajo En la descripción, para que ustedes ya lean más sobre esto Segundo, Shotmania Storm PC, el tercero, Alliance Colonial Marines PC Aquí lo vemos, ¿cuántos llevamos? Bueno, digamos que es el cuarto Deep Space 3 para PC, Bioshock Infinity PC, Crysis 3 PC, no hay imagen, no, no la veo, no sé por qué Grande Fauto 5 para la PC, a huevo, ese sí lo voy a comprar Homefront 2 para PC, Science Road 4 para PC, sin fecha especificada Se rumorea para diciembre, no está seguro para aquí Star Wars, ¿qué? 13, 13, no sé cómo se diga Para PC, The Elder Scrolls, ¿de qué? The Elder, ah, es una E, yo creí que era una G The Elder Scrolls Online PC y ya, y aquí más juegos que se vienen Se los dejo en la descripción y nos vemos hasta las próximas 10 juegos que se vienen para la PC en 2013 ¡Hasta luego!